...que no mencioné y que lo vamos a comenzar a tratar enseguida, la conformación de una instancia importante en el Poder Judicial del país. Vamos a hablar de este tema con Diego Jiménez, Viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia. ¿Cómo está, Viceministro? Buenas noches, bienvenido. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar en Hora 23. Lo tenemos de tiempo en el programa. De tiempo, pero siempre con toda la voluntad y sobre todo informar a la población sobre estos importantes acontecimientos que se dan en el marco de la gestión pública del Estado, de nuestro gobierno. Exacto. Les decía que vamos a tratar un tema vinculado a una de las cuestiones vinculadas a las reformas del Poder Judicial más importante. Nos referimos a la elección de los vocales constitucionales. ¿Ese es su nombre, correcto? Es así, Juan Pablo. En la gestión pasada, uno de los saltos cualitativos que se ha dado en el marco del trabajo de una de las comisiones más importantes que ha generado el Estado para empujar una reforma de la justicia, que es la Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, que es presidida por nuestro Ministro de Justicia, una comisión del más alto nivel donde participa el órgano legislativo con sus presidentes de las cámaras, el órgano judicial con todas sus instituciones, las instituciones constitucionales independientes, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y la participación importante del sistema de la Universidad Boliviana. Es en esta comisión donde se ha diseñado un salto cualitativo en el marco de la justicia constitucional. Esto como un antecedente. Usted sabe, la población sabe que hasta el día de hoy, todavía hasta por una modificación que se ha hecho a la ley, hasta el 15 de febrero, todavía las acciones constitucionales, estamos hablando de la acción, del amparo constitucional, la acción de cumplimiento, la acción popular, son conocidas por cualquier juez o sala ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que un juez de familia, un juez del trabajo, un juez penal, atiende acciones constitucionales. Ahora este panorama va a cambiar con la elección de estos vocales constitucionales. Con la ley se ha dado un salto cualitativo porque la ley determina la creación de 22 salas constitucionales en el país y jerarquizando la justicia constitucional al rango de vocales, 44 vocales que deben ser elegidos en los diferentes distritos del país que van a dar certeza, sobre todo de especialidad en la justicia constitucional. Este es un gran salto en el marco de garantizar que cualquier litigio, cualquier persona que recurra a la justicia constitucional, a través de intentar garantizar cuando siente que un derecho le está vulnerado, sea un vocal de alta jerarquía, especializado, que conozca la materia y que no resuelva nada más que justicia constitucional. Él no va a resolver otros temas, penales, laborales, civiles, no, solo constitucional. Y por lo tanto, la dependencia de estas salas, si bien es orgánica de los tribunales departamentales, tiene una dependencia funcional del tribunal constitucional. Esto, a grandes rasgos, garantiza, por supuesto, un verdadero acceso a la justicia constitucional. Son más de 10 millones que se van a invertir y que se deben garantizar todos los años para sostener estas salas constitucionales que el gobierno nacional ha garantizado. Y estamos en pleno proceso de selección, Juan Pablo. Y es justamente el día de hoy que la comisión ha decidido, dentro de la convocatoria que ya está en proceso, en el cual se ha tomado ya de todos los postulantes que se han presentado un examen de competencia, se han calificado sus méritos, allá tienen un puntaje acumulado. Falta una última fase, que es la fase de la entrevista. 20 puntos que están en juego entre los previos pasos que se han dado, donde el órgano judicial junto al tribunal constitucional han dado garantías de que se haga con la participación de la universidad lo más transparente y meritocráticamente posible. Ahora se ha tomado una decisión importante el día de hoy. Esta entrevista tenía que estar delegada por el reglamento previo que se había hecho a comisiones departamentales. ¿Qué quiere decir? Que se iban a formar comisiones en cada departamento para hacer la entrevista. Esto, si bien existe mucha confianza en el proceso, daba lugar todavía a algunas susceptibilidades por ahí, que alguien decía que algún departamento se podría de alguna manera favorecer a alguien o no. Incluso para dar la mayor certeza de transparencia, de meritocracia y de objetividad en este proceso, el día de hoy se ha decidido, en el marco del trabajo de esta comisión, de que sean los mismos presidentes las más altas autoridades de justicia. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Consejo de la Magistratura, el presidente del Tribunal Constitucional y dos docentes que envíe el sistema universitario, los más probos, los más conocedores de la justicia de materia constitucional y derechos humanos, sea una comisión del más alto nivel, que sea la única que tome las entrevistas en Sucre. Y por lo tanto, de esa manera, garantizar que haya una absoluta objetividad y transparencia territorial. Es un gran salto, Juan Pablo. Estamos tomando la experiencia que hemos tenido con el notariado en la primera convocatoria, que ha sido una gran experiencia de construcción institucional, cuando existe la voluntad política de hacer bien las cosas. Esa es la característica respecto al proceso de selección de los candidatos. Pero demos un paso atrás, porque a veces quizás la gente se puede perder en el léxico jurídico. De manera muy didáctica, ¿cuál es la función y qué tipo de procesos trata o va a tratar una sala constitucional? Mira, la Constitución prevé que ciertas acciones que se deben resolver en la vía constitucional, ¿qué quiere decir? Que no pertenecen a la jurisdicción ordinaria, un proceso penal, que son procesos por lo general largos. La Constitución Política del Estado prevé que existen procedimientos cortos cuando una persona considera que está vulnerando un derecho. Y eso, por ejemplo, se activa a través del amparo constitucional. Que hoy en día es muy recurrente porque los abogados, y en el sistema que tenemos, se utiliza indiscrecionalmente las acciones constitucionales como si fueran una parte más de los procesos. Amparo constitucional, un opción. ¿Cuál más tenemos? Está la acción de libertad, por ejemplo, pero la acción de libertad la van a seguir conociendo los jueces ordinarios porque también así prevé la Constitución, la acción de cumplimiento, la acción popular. Recientemente hemos tenido una acción popular, recuerda que es el caso del colegio médico. Existe acciones de cumplimiento cuando una institución no está cumpliendo una ley, un reglamento, una norma. Un ciudadano puede activar una acción de cumplimiento para que sean las autoridades de la justicia constitucional que instruyan el cumplimiento de una determinada norma. Son derechos que precautela la Constitución a partir de estos procedimientos específicos que están regulados por el Código Procesal Constitucional, que también hace uno de los grandes aportes de la nueva codificación que tiene nuestro país. Pero, ¿cómo hacer efectivo no sólo con normas, sino a través de que se materialice estos recursos para las personas? Hasta el día de hoy, te decía Juan Pablo, existen muchas dificultades, por ejemplo, de que acciones constitucionales se han planteado en procesos complicados, buscando, por ejemplo, en acciones donde está el Estado, personas particulares, donde están en litigio grandes patrimonios o grandes intereses para el Estado, se han llevado a un juez, por ejemplo, sin despreciar, pero de familia, por ejemplo. Un juez que tiene su especialidad en familia, se ha formado para resolver temas familiares y le toca resolver un amparo complejo que deriva de un procedimiento civil o penal. Entonces, no garantiza especialidad. Se han cometido muchas arbitrariedades que le cuesta corregir al Tribunal Constitucional. Muchos jueces ordinarios se han desviado las líneas constitucionales e incluso ha pasado que abogados que han buscado un tema que se estaba resolviendo en el Distrito de La Paz, se han buscado un juez en el Beni para resolver en una acción constitucional, hacer voltear un proceso. Usted ha hablado de tres ejemplos concretos. Podemos resumir las funciones o el área de competencia de las salas constitucionales en la defensa de las garantías y los derechos constitucionales de cada ciudadano. ¿Ese puede ser un buen resumen? Ese es un buen resumen. ¿Y qué es lo que es el salto cualitativo? Es que ya solamente estas salas constitucionales van a resolver estas acciones. Ahora surge la pregunta inevitable. La justicia no se encuentra en su mejor momento. Tal vez está en el peor. Algunos dirán que es una exageración. ¿Qué nos va a garantizar? Ya nos ha adelantado cuál va a ser el proceso de selección de los candidatos. ¿Qué nos va a garantizar que tengamos jueces idóneos, independientes del poder político? Cuestión que, aunque quizás usted no esté de acuerdo, no es hoy una realidad en el conjunto de la justicia boliviana. Mira, Juan Pablo, más allá de que uno esté o no esté de acuerdo, hay una realidad objetiva. La justicia atraviesa una crisis. Una crisis que no es reciente. Una crisis que generalmente tiene problemas estructurales. ¿Qué quiere decir? Que no solo responden a un componente, sino a diversos componentes normativos, sobre todo de sus recursos humanos, que no son de ahora, están ahí hace mucho tiempo, que tiene que ver con el propio concepto que tenemos del litigio, la conflictividad que tenemos en la sociedad boliviana. Todavía todo creemos que debe resolverse en la vía judicial penal. Queremos encarcelar a todas las personas. Todavía estos problemas que los hemos heredado no se resuelven, porque son problemas justamente acumulados en la cultura jurídica boliviana y con instituciones frágiles, por supuesto. Nosotros hemos intentado dar pasos importantes, no solo a partir de las codificaciones normativas, actualizarlas, trabajadas por profesionales bolivianos que resportan a la realidad boliviana, pero también hemos intentado, Juan Pablo, que se garantice a través de esta comisión, que es reciente, que es del año 2017, que ha comenzado a funcionar, que realmente se garanticen, por ejemplo, que los procesos de selección sean meritocráticos. Y esto, Juan Pablo, nosotros siempre hemos sido muy claros de que la justicia debe ser independiente, no solo del poder político, y no solo estamos hablando de un poder político, sino también del poder económico. Hoy los consorcios que se han descubierto, que se están desmantelando, por ejemplo, también responden a una capacidad hoy del Estado de poder articular. Responde también hoy día a la gran capacidad que se tiene, por ejemplo, de comunicación, de los medios de comunicación y las redes sociales que pueden grabar, poner audios a la opinión pública. Y esto, por supuesto, pone en tela de juicio temas que estaban ahí, pero estaban de alguna manera mimetizados. Hoy se desnuda la crisis de la justicia y es la oportunidad importante para dar pasos como este. Este es un paso. Hay muchos otros pasos. El Ministerio de Justicia, encabezado por nuestro ministro, el doctor Héctor Arce, está trabajando un código procesal en el abreviado, que dará seguramente otro momento, lo podremos conversar. Pero son parte de los esfuerzos, Juan Pablo, serios, estatales, con un gobierno responsable que intenta superar los males de la justicia, y que, por supuesto, sabemos que en este momento se encuentra mal, pero son estos los esfuerzos serios que se hacen. Ahora, permítame ser escéptico, como quizás parte de la población, hemos escuchado la misma fundamentación y las mismas argumentaciones cuando se ha elegido a otras autoridades del órgano judicial, y en los hechos hemos visto muchas veces un parentesco y una cierta identificación de esas autoridades con el poder político. ¿Qué nos garantiza que no se repite esta figura con los jueces constitucionales? Mira, Juan Pablo, justamente la decisión que se ha tomado, ya primero que la propia ley determina, de que existiendo incluso potestades constitucionales, que quiere decir que facultades que son exclusivamente de una institución, ¿qué quiere decir? De una institución estatal. El Consejo de la Magistratura debe ser el único que haga el proceso de la selección, porque esa es la atribución que le da la Constitución. Evidentemente la ley 025 dice que puede convocar a otras instituciones de que considera necesario. Y dice que el Tribunal Supremo es el único que puede designar, en el caso de las salas constitucionales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Pero en este proceso, tomando el ejemplo del notariado, por ejemplo, ha habido un gran desprendimiento de las autoridades de justicia para decir, no solamente lo vamos a hacer nosotros, que participe la Universidad Boliviana, que califiquen los méritos la Universidad Boliviana, que trabaje la GETIC, haremos un examen ciego, transparente, donde no pueda haber la posibilidad de filtración de preguntas. Y ahora se ha tomado una decisión justamente en esa línea de que para que no exista susceptibilidad de las comisiones departamentales, porque existía, ¿no? Realmente ha habido ejemplos que debemos decirlo, críticamente en el pasado. En el pasado, los magistrados hacían una especie de cuota departamental para designar a los magistrados que creían que era su cuota por departamento. Hoy en día se está rompiendo eso. Es una voluntad firme de la Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia. Y por eso va a haber una sola comisión que evalúe a todos y que realmente sean elegidos los mejores. Esa es la única manera en la que se puede garantizar una transparencia absoluta. Y esos son los resultados que nosotros estamos esperando. Hay todo un esfuerzo del Estado volcado a esta iniciativa y a este objetivo que nos hemos trazado el día de hoy. Y por supuesto, todo el mundo tiene derecho a ser escéptico, pero nosotros tenemos una responsabilidad que yo creo la estamos cumpliendo en la medida de todas las posibilidades, todas las acciones que se pueden tomar. El órgano electoral ha participado presentándonos facilidad, por ejemplo, en el tema de los notarios y ahora también para el tema del control biométrico, para que las cosas se hagan con el mayor cuidado posible, con los más altos índices de control, si se puede decir. Y por supuesto, esto es importante que lo conozca la población. En síntesis y para concluir, ¿usted cree que existen garantías de que tengamos vocales independientes, independientes del poder político, que luego no van a acabar, como ha ocurrido en algunos casos, como embajadores, cónsules, funcionarios de algunas entidades del Estado? ¿Eso no se espera como resultado en el presente ni en el futuro? Mira, Juan Pablo, que un profesional, por su capacidad, por la trayectoria que tiene, pueda cumplir hoy día un trabajo y mañana otro, eso no implica que tengamos que por eso hacer una especie de inculpamiento despectivo, es decir, que esto lo está haciendo porque seguramente se ha venido o algo así. Yo creo que en eso hay que ser muy objetivo. De lo que se trata en este momento es de observar objetivamente todos los aportes que están haciendo desde las instituciones estatales y nosotros debemos reconocer, por ejemplo, hoy que las máximas autoridades del sistema de justicia están logrando un gran desprendimiento y una gran, por ejemplo, respuesta a las demandas que tiene la sociedad civil y que se han planteado en la cumbre de justicia. No observamos posiciones mezquinas de ninguna naturaleza y el momento que nosotros lo veamos los vamos a denunciar, Juan Pablo. De nuestra parte, nosotros, con nuestro ministro de justicia, el doctor Héctor Arce, no queremos mirar ni las listas. Nuestra única recomendación es que realmente hagan un trabajo méritocrático, objetivo, precautelando que se cumplan los reglamentos acordados que son producto de la demanda que tiene el pueblo boliviano. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, Juan Pablo. Gracias por esta explicación. Para una respuesta muy breve, ¿cuándo se estima concluir el proceso de selección y tener ya designados a estos vocales? Por la modificación ampliatoria que se ha hecho a la ley que aprueba y crea las salas constitucionales, el 15 de febrero, o sea, en dos semanas, tienen que estar posicionados los nuevos vocales constitucionales. ¿Qué quiere decir? 15 de febrero. Que tenemos, tienen esta comisión, seguramente ya la siguiente semana, de hacer la evaluación a los 145 postulantes que están en carrera para 44 vocalías en todo el país. Y tendremos las novedades a mediados de febrero. Gracias, viceministro Diego Jiménez, viceministro de Transparencia y Lucha.